La casa tenía una reja pintada con cuchas y cantos de amor La noche cenaba de ojeras, la reja de hiedra y el viejo balcón Recuerdo que entonces reías, si yo te leía mi verso mejor Y ahora capricho del tiempo, leyendo estos versos lloramos los dos Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo, se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles malvados, buscando una esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar Tal vez se enfrió con la grisa tu límpida risa, tu cálida voz Tal vez acudió a tus ojeras, la reja, la hiedra y el viejo balcón Tus ojos de azúcar quemada, ponían distancias doradas al sol Y hoy quieres hallar como entonces, la reja de bronce temblando de amor Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo, se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles malvados, buscando una esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar